¡Suscríbete al canal! Ahí está la pelota, Iván Nova por la vía 13, retira Peguero, ha pegado 4 hits en 14 turnos, está sacando batazo profundo por el lado izquierdo, le dio la espalda al jardinero, la bola choca de un bão con la pared, va de primera para segunda y llegó fácil, doble contundente para Alex Pérez. Y Eury Pérez en el lado derecho, exacto. Lento rodado por el lado izquierdo, la ataca al torpedero Peguero, se acomodó para disparar, quieto en primera. Y Prado, Richardson Peña, el lanzamiento batazo de fly altísimo al Prado izquierdo, viene hacia adelante ahora Carlos Pedro y pegadito a la raya, la captura. De Gotti va a lanzar fácil desde la tercera a la primera del partido, hay elevado de sacrificio para Peter O'Brien. Después a las 7 y 15, el juego normal, el juego que estaba programado para mañana, así que doble cartelera. Por la vía 63, falla Gutiérrez, Dubas tuvo dos buenos años, 2016 y 2017. Fuerte por primera la tiene Rodríguez, a segunda, uno a primera, doble matanza, 3-6-3. No corrió fuerte para los esquivadores. Strike, cantado y esponchado Leona. Prado el derecho, Iván Nova. El lanzamiento, rodado entre primera y segunda, la perdió a Derlin, le quedó cerca, rápido a primera, out. En la inicial. Eury saca a Batazo, que la busca rápidamente, Jardinero Central, y se la lleva, por poco se le pasa. Hay dos outs, aquí viene Nova, el lanzamiento fuerte el Batazo, pero de frente al torpedero. Rápido a primera y por la vía 63. Llegamos al cierre del tercero, línea fuerte al Prado izquierdo, la bola picó en zona buena. Va de primera para segunda, Alex de Goti va a llegar fácil de nuevo, con su segundo doble del partido. Fuerte el Batazo por el Jardín Derecho, la bola picó en zona buena y choca contra la pared. Va a anotar desde la segunda de Goti y siguió para tercera, Jimmy Paredes va el disparo y lo esperaron. Lanzamiento le hizo swing y no encontró nada, Gutiérrez se va ponchado para el primer out. Batazo de Fly al Prado Central, unos pasos hacia adelante de Sandro Fabián. Es corto el Batazo, la tiene Fabián, el disparo y no se movió el hombre de tercera. Muy bien. Línea de hit al Prado izquierdo para Sandro Fabián. El derecho no va. Bueno, elevado al Prado derecho, viene hacia adelante rápidamente Jimmy Paredes y la captura para el primer out de línea. Línea fuerte que se llevó de aire, el torpedero rápido a primera, retornó a tiempo. Abanica y esponchado rápido, Severino vino para llevarse los tres de humano. Línea de hit al Prado derecho para Ben Robert. Entre primera y segunda se tiró de cabeza del link, se levantó, le pasó al lanzador y entró a tiempo por la vía 31. Han ganado sus últimos tres partidos. Strike, cantado y esponchado Juan Francisco. Fuerte el rodado de frente al torpedero Alex de Gotti por la vía 63. Bajita la cuarta mala, negoció la transferencia finalmente Jimmy Paredes. Primera con dos outs. Bueno, el Batazo de hit al Prado derecho, puede llegar a tercera Jimmy Paredes y va a llegar fácil. Hay hit, van recet. Listo el derecho, lanzamiento del Batazo corto al Prado Central, viene hacia adelante rápidamente el jardinero. La bola picó de hit, se le escapó, ya notó el de tercera. Han enviado a Peter O'Brien, el disparo es malo. Listo Burgos. Fuerte la línea de hit por toda la raya de tercera. Va a notar caminando la número cinco, Los Leones. Doble remolcador de Sandro Fabián. Está fallado en nuestra vista, el panameño también de la organización de los Reyes de Tampa. Lo estaba acechando a los cuatro y dos de ellos por la vía del poncho. Le hizo swing y no encontró nada. Se va ponchado Eury Pérez. Cuidando al corredor. A primera. Out en primera. Con el número treinta y una y vieron sus números. Y de inmediato el Batazo por el campo corto. No pudo manejarla. Sí, no pudo el torpedero Peguero. Aquí va a haber error. Lo hará Leuris Gómez. El Batazo de hit. La busca en segunda base. No puede hacer el corte rápido, pero se quedó en segunda Leonard. Hago el derecho. Lanzamiento rodado lento por el medio del terreno. La atacó el torpedero. La perdió, la perdió. La perdió. Aquí hubo una confusión. Urrutia está sacando elevado entre Reyes-Centerfield. Ya la espera el jardinero derecho. Hay algunos campos. Están ganando cinco a tres. Se dio fuerte, pero allá está Céspedez. Bonito fieldeo con mucha elegancia. Le hizo swing y no encontró nada. Carlos Peguero se va ponchado para el tercer out of the ring. Lo ponchado. Compaño siempre, humano, seguro. El Batazo por el central. Ahora no pudo llegar Leopolo. Y la bola está en el canal. Va de primera para segunda. Siguió para tercera. Severino va el disparo. El corredor llegó quieto. Triple el Batazo para Pedro Severino entre el left centerfield. El lanzamiento saca Batazo de play al Prado izquierdo. Es suficiente para que anote sin problemas. Valdez la tiene para Ero. En un corredor muy rápido va el disparo. Y anotó la número seis. Pasarse en el partido. Línea fuerte al Prado izquierdo. La busca rápidamente. Peguero le salió mal. Ya la bola está en la pared. Va de primera para segunda. Y es un extra base para Disleonard. Lento rodado por el lado izquierdo. Va a ser difícil para Paredes. La tiene a primera y llegó a tiempo. Solamente así. Listo el derecho. Lanzamiento. Le hizo swing y no encontró nada. Ureña se va ponchado para el out número 26. Le hizo swing y no encontró nada. Mercedes se va ponchado para el tercer out de leading. Y de esta forma finaliza el partido. Victoria para los Leones. Seis carreras por tres. La Secretaria de la la Tierra de Medellín. La Crétera de Medellín. Gracias por ver el video.